Hemos llegado al penúltimo estudio sobre esta serie que estamos dando acerca de una fe sencilla basada en el libro del mismo título de Charles Swindoll y hemos estado repasando distintos aspectos y distintas enseñanzas del sermón de la montaña. El Señor Jesús ha estado hablándonos de que la fe sencilla no descansa en grandes manifestaciones y mucho menos en una religiosidad aparente. La fe sencilla vive lejos de la hipocresía y además la fe sencilla nos hace notar que nosotros tampoco somos perfectos, que a veces nosotros no tomamos en cuenta ciertos aspectos contradictorios de la vida cristiana y estamos cayendo en el mismo problema que caen aquellos que no conocen directamente al Señor. El Señor habló de aspectos que se ocultan muchas veces en la fe de los hombres y hay personas que aparentan una vida de piedad pero hablan mal de su hermano y están cayendo en el mandamiento de no matarás. Hay algunos que vienen para adorar al Señor a una reunión y vienen con un corazón cargado de resentimientos contra otros. Hay algunos que piensan que su vida es una vida de moralidad perfecta, de que no caen ni cayeron nunca en un pecado de relación íntima y no se dan cuenta que cuando uno ve a una mujer para codiciarla ya ha caído en el pecado de adulterio. Algunos hablan de jurar para confirmar palabras que a veces no son verdad y Cristo nos ha dicho la fe sencilla no necesita jurar. No impide que lo haga pero no necesita jurar sino que el sí es sí y el no es no. Se habló también, Cristo habló de que es preferible no resistir a una resistencia violenta contra otro que quiere ofendernos. Cristo habló también de la ley del amor y así sucesivamente y ahora está llegando al final del sermón y en este final del sermón como todo buen predicador va a aplicar cuanto ha dicho antes. Cuando un predicador predica, claro, valga la redundancia, si es predicador predica, puede seguir dos caminos. Uno, el camino técnico se acerca a la palabra, lee el texto y dice esto significa esto y deja ahí en la expresión de exégesis pura lo que dice el versículo pero no hace aplicación. El predicador correcto explica el texto pero al mismo tiempo aplica ese texto con exhortación a la vida de los oyentes. Esto es lo que Jesús va a hacer en esta parte final del sermón de la montaña. Leo el texto bíblico. Mateo capítulo 7 versículo 13 hasta el versículo 23. Dice así la palabra del Señor. Entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a perdición y muchos son los que entran por ella porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé nunca os conocí apartaos de mí hacedores de maldad. El tiempo actual es un tiempo de velocidad yo diría desbordante. Hay cambios y se producen cambios continuamente. Yo creo que ninguno de nuestros abuelos sería capaz de asimilar todo cuanto nosotros tenemos que asimilar en el día de hoy. Especialmente en este último tiempo con esta pandemia los cambios sorprenden. Sorprenden incluso de una forma absoluta cuando te dan una noticia sobre el comportamiento que tienes que hacer hoy y a la tarde del mismo día cambian ese comportamiento y te orientan en otra dirección y tú dices yo realmente no sé lo que hacer. Por otro lado la dinámica de vida en una velocidad tan intensa impide tiempo para la reflexión. Todos los que me conocéis y me conocéis de años sabéis os lo he dicho muchas veces y lo he repetido y lo repetiré. Es una de mis ilusiones que yo sé que no va a tener cumplimiento y es que cuando llegaba el verano y yo podía tomarme unos días de descanso me iba al campo a un lugar bien apartado donde había una aldea con pocos vecinos y cuando quería comprar alguna cosa tenía que ir a un pueblo que estaba a cinco kilómetros de distancia de la aldea y si quería tomarme un café en una buena cafetería tenía que andar unos 15 o 20 kilómetros y volver después pero yo era un hombre feliz ahí en la montaña. Oía los pájaros por el día, veía las estrellas por la noche, no había polución, no había ruidos, no había confrontaciones y yo decía yo quiero vivir aquí para siempre pero terminaba el tiempo de vacaciones, volvía a la ciudad y me encontraba con el mismo problema, con los mismos problemas cada día. No tenemos tiempo para reflexionar pero Cristo quiere que entendamos que la vida de fe no es una dinámica arrolladora que no te da tiempo a pensar, que la vida en la fe sencilla es tomar algunas decisiones que van a comprometer tu forma de ser por el resto de los años hasta que estés en la presencia del Señor. El Charles Swindoll en uno de sus, en esta lección, en el libro, utiliza un texto de Martín Loi Jones que habla de la necesidad de tomar decisiones en relación con la fe, con la vida cristiana. Es un párrafo interesante que me permito leerlo para todos vosotros. Dice así, una vez más aquí, hablando del sermón de la montaña, una vez más aquí se nos recuerda que el método de nuestro Señor debe ser siempre el patrón y el modelo de toda predicación. No hay verdadera predicación cuando no se logra aplicar su mensaje y su verdad. No hay verdadera exposición bíblica cuando se satisface solo con presentar un mensaje y acabar allí. La verdad debe ser llevada a la vida y tiene que ser vivida. La exhortación y la aplicación son partes esenciales de la predicación. Vemos a nuestro Señor haciendo eso mismo aquí. El resto del capítulo 7 no es sino una aplicación grande y grandiosa del mensaje del sermón del monte a la gente que fue la primera en oírlo y a todos los demás de todos los tiempos que pretendemos ser cristianos. De modo que ahora pasa a poner a prueba a sus oyentes. En efecto, dicen, mi sermón se ha terminado. Ahora les queda a ustedes una pregunta, ¿qué voy a hacer con todo eso? ¿Cuál es mi reacción? Estoy satisfecho de cruzarme de brazos y decir como tantos otros que fue un sermón maravilloso que tiene la mejor concepción de la vida que la humanidad haya conocido con una moralidad tan elevada, con una elevación tan maravillosa que es el ideal de la vida que debemos llevar? Lo mismo se aplica a nosotros. ¿Es esa nuestra reacción? Simplemente cantar loas al sermón del monte, si es así, de acuerdo a nuestro Señor hubiera sido lo mismo que Él nunca lo predicara. Lo que Él quiere no es alabanza sino práctica. El sermón del monte no es para elogiarlo, sino para practicarlo. De manera que el sermón de la montaña en el que hemos estado siendo instruidos, sermón que Cristo pronunció, es un sermón cuyas enseñanzas tienen que ser vividas por cada uno de nosotros. Y esta es la gran demanda del pasaje que hemos leído en donde Cristo hace llamamientos a observar la forma de vida y está haciendo una advertencia para estos tiempos tan complicados. Tenemos que prestar atención al tiempo de hoy para tomar decisiones en relación con la vida que se desenvuelve en el mismo. Para prestar atención correcta a la vida que Dios demanda, la vida de la auténtica fe, se presentan cuatro pares de opciones. En primer lugar, dos caminos, versículos 13 y 14. En segundo lugar, dos árboles, versículos 15 al 20. En tercer lugar, dos alegaciones, versículos 21 al 23. El resto o la otra doble sección de reflexión y de llamamiento del sermón está a partir de ese versículo 24 que se estudiará en el próximo día. Por eso, se habla también de dos estabilidades diferentes en la vida cristiana. Primeramente, la lección de los dos caminos, versículos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha. Es la puerta que lleva a la vida. La puerta estrecha está expresando una vida en consonancia con el individuo independientemente frente a Dios. No podemos olvidar que cuando Cristo escribe las cartas a las iglesias en el Apocalipsis, escribe la carta a una iglesia, pero siempre al final llama al individuo cuando él dice el que tiene oídos para oír, oiga. Estos caminos, uno ancho, uno estrecho, tiene dos puertas, una ancha y una estrecha que conduce a lo mismo. La puerta estrecha es el camino que lleva a la vida. Cuando yo pregunto cuál es el camino que lleva a la vida verdadera, a la vida eterna, Cristo me responde, yo soy el camino. La verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Pero también cuando pregunto y cómo entro yo a ese camino, la respuesta de Jesús es esta, yo soy la puerta. De manera que yo entro por la puerta y accedo al camino cuyo término es la presencia de Dios y la vida eterna. Ahora, observa esto, por favor. La puerta es estrecha, de modo que tú puedes entrar solo por esa puerta. No puedes llevar sobre ti una carga grande de cosas porque no caben por ella. Y el camino es un camino estrecho, pero lo suficientemente largo para que tú puedas llevar sin problemas tu cruz cada día y seguir tras las pisadas del Señor. Me acerco a la puerta del camino ancho y veo que es una puerta que tiene una buena apariencia. Apariencia, apariencia es una puerta grande, por ahí cabe todo, no importa lo que sea. A veces cabe en cuanto a religión cualquier cosa, tú no te preocupes. Con tal de que tú creas en Dios es suficiente, puerta ancha. Es más, por la puerta ancha contigo pueden entrar muchos. A veces tenemos la sensación de que la vida cristiana es un caminar solo. No, nunca estamos solos, siempre estamos con Jesús, pero ahí tienes una puerta ancha. Lleva a todos tus amigos, no tienes ningún problema. Te van a acompañar durante un tramo largo por un camino ancho donde tampoco hay ningún tipo de estrechez, ningún tipo de dificultad. Pero el camino ancho tiene un fin malo. Y yo voy al libro de Proverbios, capítulo 4. Proverbios, capítulo 4, y versículo 12. Y leo estas palabras. Proverbios 4, 12. Cuando anduvieres no se estrecharán tus pasos y si corrieres no tropezarás. Ahora, lo que yo quiero mencionarte es que también el camino ancho tiene otra descripción en el libro de Proverbios. Y dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin, camino de muerte. El camino ancho es un camino incorrecto. Puede ser que te parezca bueno a ti, pero tienes que determinar, establecer la prioridad de caminar o no por esa senda mirando el término de la misma, camino de muerte. Me acerco al camino correcto. Y el camino correcto es un camino al que se accede por una puerta estrecha. Yo diría que a veces cuesta trabajo entrar por ella. Es el camino de la gracia que no permite que tú aportes nada a la obra de salvación. El camino que te lleva al cielo es trazado por Dios y, como acabo de decir hace un momento, es Cristo mismo. Es un camino correcto. Juan, capítulo 10, versículo 9. Evangelio según Juan, capítulo 10 y versículo 9. Dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Soy la puerta, la única, y soy la única puerta por el que el hombre puede ser salvo. Carta primera a Timoteo, capítulo 2 y versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Solo hay un fin correcto en el camino correcto y Dios está pidiendo, pidiéndome que yo reflexione, haga un alto en mi vida y me pregunte por qué puerta he accedido y por qué camino voy. Solo Cristo y nada más que Cristo puede traer vida eterna y solo en la compañía de Cristo, siguiendo los pasos de Cristo, podemos vivir una fe sencilla. Camino ancho, es un camino fácil. Camino estrecho, un camino en cierto modo difícil, en cierto modo estrecho, no permite correr un lado y a otro y los caminos son recorridos, el ancho por muchos, el estrecho por pocos. Pero esos caminos llevan a dos destinos diferentes, perdición en el camino ancho, vida en el camino estrecho. La pregunta es esta, ¿en qué camino estás? No te equivoques en esto, por favor. Se ha enseñado antes en el sermón de la montaña, Cristo ha estado enseñando que la vida religiosa, que tiene una piedad aparente, que hace grandes cosas, que ora durante mucho tiempo para ser visto por las gentes, que va y asiste a los actos religiosos, porque así cree que gana algún privilegio especial, es camino ancho y no conduce a la vida eterna. ¿Por qué camino estás? En segundo lugar, Cristo presenta los dos árboles, dos caminos, dos árboles. Vuelvo al capítulo 7 del Evangelio según Mateo y dice el versículo 15 primeramente, guardaos de los falsos profetas. Tiene que ver esto con la enseñanza que se va a recibir. Una enseñanza buena, fruto bueno, una enseñanza incorrecta, fruto malo. Primero, guardaos de los falsos profetas. Es un profeta. Aparentemente predica el mensaje de Dios, pero no en toda la dimensión de la palabra. Algunos dicen, bueno, todos nosotros somos hijos de Dios. ¿Lo oíste alguna vez? Bueno, pero yo también soy hijo de Dios. Pero la Biblia afirma contundentemente que no todos son hijos de Dios. Voy a mencionaros dos versículos. Capítulo 1 del Evangelio según Juan, versículo 12, en donde el Señor dice que aquellos que creen en Cristo, los que le han recibido, esto es, los que creen en su nombre, le ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Solo los que creen en su nombre. Luego, no hay muchos hijos, solo son hijos por la fe en Cristo. ¿Lo entiendes bien? Nuestro mundo religioso de hoy en día no tiene en cuenta la fe en Cristo. Entiende, enseña, predica que todos los hombres somos hijos de Dios. Estos maestros vienen disfrazados. Notad el versículo. Vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Vienen aparentando la mansedumbre de una oveja, vienen aparentando ser igual que el resto del rebaño, pero son lobos que se disfrazan de oveja para que puedan entrar, simbólicamente, figuradamente hablando, en medio del rebaño y destruir, hacerse, matar algunas de las ovejas del rebaño. Los nombres de hombres que vienen para enseñar. Las características de estos falsos profetas normalmente es una. No ofendas a nadie con lo que predicas. Luego, no hablemos de pecado, no hablemos de infierno, no hablemos de condenación, simplemente hablemos de amor. Y esta religión que traen los falsos profetas es la religión de todo se permite. Notad que en el sermón de la montaña aquellos falsos enseñadores de los tiempos de Cristo estaban enseñando o diciendo que era válido cualquier cosa con tal de que se hiciese con una orientación de práctica religiosa correcta. Y Cristo está diciéndonos aquí que sólo el que vive una fe sencilla porque entró por la puerta estrecha y accedió al camino estrecho, sólo así se puede vivir conforme a la voluntad de Dios. Ahora yo quiero recordaros alguna cosa. Estos falsos profetas no están lejos de la iglesia. Lejos de la iglesia no hacen nada. Vienen a vosotros y Cristo dice cuidado con ellos, guardaos de los falsos profetas. ¿Y cómo voy a distinguirlos, Señor? Versículo 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué fruto están dando? ¿Qué fruto pretenden obtener con aquello que enseñan? Normalmente estos falsos profetas buscan gloria a su propio nombre. De manera que yo voy a predicaros sobre el poder de Dios y voy a hacer unas señales prodigiosas este domingo y otras tantas el otro. ¿Para qué? Para que cuando yo aparezca en el púlpito de la iglesia o en el templo donde se congrega, la gente que espera algo, verme hacer alguna cosa, me aplaudan y digan es un fenómeno y la gloria la he llevado yo y no la ha llevado Dios. Hermanos queridos, estos falsos profetas están cerca de nosotros y dice ahora mira el fruto que traen ellos. Os ofrecen fruto bueno como las uvas, pero ellos lo único que dan son espinos. Os ofrecen higos y resulta que ellos son abrojos. Y todo árbol malo no puede dar fruto bueno, pero todo árbol malo da malos frutos. Yo no quiero pararme aquí a poner los ejemplos de muchos falsos maestros que ha habido en los últimos años cuya vida ha sido una ruina moral, cuya vida practicó el poder hacerse con riquezas, con recursos de los fieles de la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Cristo dice, no creas que alguien que viene predicando la Biblia que dice que solamente por eso ya es un buen cristiano, no es bueno porque el árbol malo solo da malos frutos. ¿Cuál es el final? ¿Cuál es el final? Duran poco tiempo. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que párate un poco. No creas que todo lo que se dice en el nombre del Señor es bueno. contrástalo con la Biblia. Lleva las enseñanzas a la palabra y todo aquello en donde Cristo no esté presente, donde la palabra de Dios no se predige conforme al significado que tiene y para lo que Dios la dio, no es bueno. no puede ser bueno, debe ser desechado. Ahora viene y presenta dos alegaciones. Son personas que están hablando. Versículos 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No solo es necesario decir palabras buenas, es necesario hacer buenas obras. Notad lo que dice el versículo 21. Algunos dicen Señor, Señor. Están hablando cuando aparecen dos veces una palabra en el texto griego, perdón, en el texto griego en el entorno de los judíos cuando se mencionaban dos veces la misma cosa, era una llamada de atención. Notaréis que el Señor llamó la atención a Pedro y le dijo Simón, Simón. Y cuando habló a Samuel en el antiguo le dijo Samuel, Samuel, atiéndeme, presta atención. Y lo que está diciendo aquí el Señor es, mira, no todos los que dicen o me llaman Señor entran en el reino de los cielos. Porque son meras palabras. Muchas veces nosotros cantamos signos en donde el nombre del Señor se menciona reiterada repetitivamente. No por eso tú aceptas el Señorío de Cristo. Porque es preferible que no cantes tantas veces, Señor, pero vivas conforme a su voluntad. Solo el que hace la voluntad de mi Padre es el que realmente está reconociéndome como Señor. Por eso no es solamente necesario hablar del Señor. Es necesario vivir conforme a los mandamientos de Dios. Y aquí el Señor hace también tres advertencias. Pero de forma muy especial recuerda lo que va a ocurrir con estos que profesan una fe que no tienen una creencia que nunca han manifestado un acatamiento de Dios que nunca han hecho muchos en el día final cuando comparezcan en juicio delante de Dios muchos me dirán en aquel día otra vez lo mismo Señor, Señor algo más? Profetizamos en tu nombre y puede entenderse esto de dos maneras una en tu nombre hemos dicho profecías como que venían de ti la gente las creyó otro es el sentido genérico del profeta que aplica la palabra de Dios a las necesidades del pueblo y en este caso pervirtiéndola totalmente para desorientar al pueblo de lo que es la voluntad de Dios no profetizamos en tu nombre pero hay algo más en tu nombre hicimos milagros es más en tu nombre echamos fuera demonios y aquí tenéis manifestaciones del Espíritu Santo en no creyentes estos manifestaban los efectos del poder pero no significa que nacieran de nuevo y alguien me dice como es posible porque estaban haciéndolo en el nombre del Señor y ordenaban en el nombre del Señor a los demonios que salieran y algunos salían sin duda ninguna y hacían grandes milagros los milagros no siempre son hechos en el nombre del Señor y por el poder del Espíritu sino que también Satanás hace milagros y Satanás hace milagros mentirosos y se disfraza como ángel de luz no creas al hombre por los milagros ni por las grandes manifestaciones créelo porque vive una vida para la gloria del Señor solo un tipo de puerta lleva la vida eterna solo solo un tipo de maestro merece ser atendido solo un tipo de personas tienen la seguridad de la vida eterna y mira la respuesta a los religiosos a los que hacen milagros a los que dicen Señor Señor y no están no entraron por la puerta estrecha están en el camino estrecho versículo 23 les declararé nunca os conocí apartaos de mí que más obreros de iniquidad hacedores de maldad pero si echamos fuera demonios pero si en tu nombre hicimos muchos milagros todo lo que un árbol malo produce es mal fruto delante de Dios no tiene valor esto sino la vinculación con Cristo y el estar en el camino estrecho Dios está diciéndome toma una determinación hoy y yo preguntaría qué voy a destacar del estudio en qué camino estoy cuál es mi comportamiento cuál es mi relación con el Señor porque yo quiero vivir vida útil que fructifique para la gloria de Dios y ser un fiel testigo suyo aquí en la tierra quien tiene una relación personal con Cristo vive una fe sencilla porque vive en la obediencia a lo que Cristo ha establecido Cristo me pregunta aquí si no tienes camino no hay senda por la que andar si no tienes verdad no tienes nada válido de qué hablar y si no tienes vida no hay forma de vivir mis queridos hermanos que Dios nos permita hacer un alto en nuestro camino y decir ahora al Señor Señor quiero vivir una fe sencilla en el camino estrecho que lleva la gloria y vivirlo para bendición de otros y para gloria de tu nombre que el Señor os ayude que el Señor Gracias.